El chino Rodríguez superó al medallista mundial Hussein Abdín de Egipto para asegurar su presencia en el podio carioca, aún en medio de grandes adversidades como la inundación de su gimnasio de entrenamiento, botear en el transporte público para pedir recursos aunque solo recaudó 250 pesos o pelear por su plaza Brasil sin llevar doctor, esto dijo al regresar lesionado de aquel torneo. Iba con mis manos pues muy lastimadas, después de la pelea entre los entrenadores y mis compañeros eran los que nos ayudamos ahí con el hielo y masajes de hielo, todavía recibí una lesión en mi cabeza y pues no había quien me cosiera ni nada, pero pues como te digo los boxeadores pues siempre somos como una gran familia y pues nos echamos la mano entre todos, el de Brasil fue el que me ayudó con eso y pues a pesar de todo eso nosotros nos vamos a detener. Y a pesar de todo el chino tuvo el soporte más esencial. Era mi ilusión y eso pues nadie me lo va a quitar, nadie me va a quitar tampoco las ganas de pues de llegar a ser alguien y a pesar de que no hubo apoyos, el de mi madre siempre estaba ahí y pues se lo agradezco, yo pienso que eso también pues se lo dedico a ella y como te digo vamos a seguir nosotros trabajando porque ella ya me exige la medalla y entonces seguimos, tenemos que seguir por este camino.